Consciente estoy que en tu mirada puedo perder la razón Donde yo voy, no me imagino sin poder oír tu voz No sé por dónde se metió este amor, pero estoy seguro Que estaba escrito ya en mi corazón, estar juntos tú y yo Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ese momento que desee tus labios Como un esclavo quedado de ti Completamente atado Estoy enamorado La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida empiezo a vivir Desde que estás aquí Música 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 Música